El Trompo Museo Interactivo Tijuana celebró el Día Mundial del Agua con diversas actividades y juegos donde los niños de la ciudad fronteriza disfrutaron de la conmemoración. A través de divertidos juegos por parte del personal del Museo Interactivo y de los profesores, cientos de niños conocieron acerca del cuidado que se debe tener sobre el agua. El vestíbulo del museo contó con una exposición de agua, además los niños pudieron disfrutar de tortugas, peces de diferentes tamaños y colores y conocieron las facetas e historia del agua. Tanto la comunidad educativa como el público en general fomentaron la concientización del cuidado del agua en Tijuana. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.